Se están pegando hasta con la cuchara dentro de la alianza va por México y es que tal como lo predijo el presidente Andrés Manuel, los priistas ya chuparon faros y han quedado fuera rumbo al 2024. Es por esta razón que ya inició la rebelión dentro de la alianza va por México, alianza creada por Claudio X González para defender los intereses del empresariado. Lo que nadie se esperaba es que hasta la sobrina de Carlos Salinas de Gortari ya despotricó en contra de esta alianza mañosa y en contra de Marco Cortés, de Alito Moreno y por supuesto de Jesús Zambrano que también está encanijado. Y es que aquí los únicos que salieron ganones fueron Claudio X González y el partido Acción Nacional. Tremendo error acaban de cometer estos mezquinos y es que al final les salió el tiro por la culata. Pero ¿qué es lo que está pasando dentro de la alianza va por México y qué dijo el presidente? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita. Y ahora sí, pasemos a la información. Tal y como lo dijo el presidente Andrés Manuel, los priistas ya chuparon faros rumbo al 2024. Y es que prácticamente han quedado fuera de la carrera presidencial y de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y todo por los acuerdos que hizo Alito Moreno con Marco Cortés y Jesús Zambrano, por ser sumiso a Claudio X González y formar parte de esta alianza facciosa que está destinada a la derrota. Es por esta razón que ya inició la lucha dentro de la alianza va por México. Y es que los priistas están inconformes. Personajes como la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, de Beatriz Paredes, Miguel Ángel Osorio Chong y muchos más, ya iniciaron una lucha porque obviamente no se quieren quedar sin hueso. Y aquí es donde nos damos cuenta como desde un inicio esta alianza pues está moralmente derrotada. Porque lo único que buscan pues son estos espacios como si se tratara de un mercado para seguir robándole al pueblo. Desde un inicio se habló que esta alianza iba a fracasar, no solamente porque son un revoltijo de ideales que parece que más se mueven por el interés del dinero, por el interés del poder, que realmente por buscar el bienestar del pueblo. Y es clara el rechazo de las y los mexicanos a esta alianza que prácticamente han perdido todo en estas últimas elecciones en nuestro país. La cereza del pastel fue la madrina que les puso el presidente Andrés Manuel a todos estos mezquinos, principalmente a los aspirantes del PRI que ya chuparon faros y todo como lo dije por ser unos sumisos. ¿Quiénes son los que realmente ganan con este acuerdo que firmó Alito Moreno, Marco Cortés y Jesús Zambrano? Pues nada más y nada menos que Claudio X, González y los empresarios. Porque al final ustedes van a ver, esta alianza no va a postular a políticos, sino que va a postular a empresarios o a líderes ciudadanos que al final todos sabemos forman parte de lo mismo, pero que son los que realmente mueven los hilos dentro de estos partidos políticos. Como les decía, pues ya inició el descontento y hasta de los mismos partidos, uno de ellos el PRD, que simplemente está de adorno y ya inició una revuelta porque no quieren que el pan se quede con todo el pastel. Escuchemos a Jesús Zambrano quien despotricó a nivel nacional en grupo milenio porque obviamente pues ya se dio cuenta de que esta decisión que tomó desaparecería a este partido que tarde o temprano pues se extinguirá. Veamos el video. ¿Cuál es el acuerdo? No hay acuerdo de la coalición. Nosotros lo que planteamos es que la selección de las candidaturas principales para el dos mil veinticuatro debe ser un proceso que debemos dejar en manos de la sociedad civil. Entonces es falso que haya un acuerdo. Efectivamente no hay acuerdo como coalición. Es un acuerdo entre ellos y nosotros no vamos a participar en esto. ¿Cómo le van a hacer? Vamos a seguir discutiendo y escuchar la voz de la sociedad civil. Si no hacen caso se sale de la coalición el PRD o. Si no hacen caso entonces la coalición deja de tener sentido. Pues ahí está familia imagínense ustedes un megatrancazo que lanzó Jesús Zambrano y yo se los voy a decir si esta alianza pues sigue el mismo rumbo va a desaparecer en el veinticuatro. No van a alcanzar ni siquiera a registrarse porque como lo dije lo que los mueve es el interés. Y si no ven un beneficio si no les dan ahí un billetazo si no les dan una candidatura pues simplemente se van a ir patitas para que las quiero van a correr y van a empezar a buscar ser candidatos independientes porque estoy seguro que dentro de Morena no van a tener cabida salvo que haya ahí una sorpresa que espero que no porque ya basta de jugar con el pueblo de que le ofrezcan algún espacio a un personaje impresentable de la oposición obviamente buscando destruir a estos bloques del priismo del panismo y del perredismo. Como le decía pues ya Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Macío salieron ya a pelear y sobre todo pues a rechazar el pacto de Alito Moreno con el pan sobre el reparto de las candidaturas. Beatriz Paredes ya dio a conocer que ella buscará ser presidenta de la república en el dos mil veinticuatro y llamó a que se hiciera una un proceso de elección abierto hacia los ciudadanos para que no haya contubernio y es que como se ven las cosas dentro de la alianza va por México va a ser dedazo a los puestos que van a elegir que se van a discutir los van a escoger por The Team Marine de Doping el dedo milagroso, el dedo mañoso, ese dedo que tanto criticaron y que hoy pues están aplicando las mismas prácticas y solo veamos pues como llegó Alito Moreno y Marco Cortés a la dirigencia de sus partidos uno por fraude y el otro por una decisión cupular como es el caso de Marco Cortés. Pero escuchemos que fue lo que dijo Beatriz Paredes que como les digo ya se destapó para ser candidata a la silla presidencial en el veinticuatro. No soy una mujer de cargos sino de causas. Hace algunos meses sin embargo decidí plantear mi aspiración para obtener la candidatura presidencial motivada por mi comprensión de que estamos atravesando un momento crucial en la historia de México y tal vez un momento definitorio del destino nacional. Desde mi perspectiva la elección de dos mil veinticuatro marcará no solo el futuro inmediato de nuestra patria sino tendrá repercusiones sobre el mediano y el largo plazo sobre las futuras décadas del horizonte nacional. Esto me motivó a buscar la candidatura de una gran alianza sobre todo de la sociedad civil y de diversas fuerzas políticas convencida de que el momento que transitamos requiere intentar nuevas formas de hacer política para enfrentar lo que serán las condiciones de una competencia feroz. Estamos ante el enorme desafío de encontrar el método que motive un deseo de participación amplio, muy amplio, que redunde en una movilización mayoritaria en el proceso electoral, que derrote a la abstención y al hacerlo sea el mejor apoyo para triunfar sobre el oficialismo que está dispuesto a realizar una elección de estado con tal de retener el poder. Estamos en la era de las mujeres, de la revolución científica y tecnológica, de la preservación y recuperación de un medio ambiente sano y un entorno ecológico que le dé viabilidad a la sociedad humana y al territorio planetario en el largo plazo. Estamos en la etapa en donde es indispensable recuperar la paz interior y la tranquilidad en la convivencia. Pues ahí está familia lo que dice Beatriz Paredes y como les decía también Claudia Ruy Macié pues ya salió a dar su punto de vista, ahí peleando la sobrina de Carlos Salinas de Gortari, un espacio chiquito aunque sea que le den una migaja dentro de Vapor México. La verdad que lastimoso lo que estamos viendo de esta oposición moralmente derrotada. Veamos el video. Amigas y amigos, celebro que mi partido, el PRI, junto con el PAN y el PRD, hayan llegado a los acuerdos para presentar a los mexiquenses y a los coahuilenses un proyecto compartido, competitivo y cercano a la gente. Todos vamos a echarle todos los kilos para que en 2023 gane esta alianza y para que la gente del Estado de México y de Coahuila siga construyendo un mejor futuro. Qué bueno que los tres partidos hayan manifestado su intención de construir un proyecto común para las elecciones de 2024. Pero lo más importante es que ese proyecto sea incluyente, sea plural y sea diverso y que sea la ciudadanía la que defina quién es la mejor persona para encabezar el proyecto y que sume a la mayoría. Para tener candidatos que verdaderamente representen el sentir de la sociedad, necesitamos un método de selección que sea democrático, que permita que todos los que aspiramos lo hagamos en condiciones de equidad y que sea abierto, no sólo para quienes militamos en un partido político, sino también para quienes desde la sociedad civil quieran participar. Se trata de que sean los ciudadanos los que construyan ese proyecto al que se sume el mayor número de actores políticos para hacer realidad un México donde todos quepamos, donde todos seamos importantes y donde todos tengamos un mejor futuro. Yo, Claudia Ruiz Macié, voy a trabajar todos los días de la mano de la gente para construir esa alternativa que esté a la altura de lo que los mexicanos exigimos. Un país donde todos vivimos mejor y un país para todas y para todos. Pues ahí está, familia, lo que dice Claudia Ruiz Macié. Y recordemos las palabras que hizo nuestro presidente Andrés Manuel sobre pues esta alianza que pues es un contubernio sin principios y antidemocráticos. Priistas chuparon faros pero ahí andan buscando, busque y busque, queriendo ser noticia y hoy prácticamente entregaron el pastel y lo peor es que se van a quedar sin nada, al igual que la alianza va por México. Veamos el video. Llegan un acuerdo de que el PAN apoya al PRI en el Estado de México y en Coahuila, que eso es excepcional. Ese apoyo sí se ve. Y que a cambio, ya se arreglaron, que el PRI va a apoyar al PAN aquí en la ciudad y en la presidencia. O sea que los que están apuntados del PRI ya chuparon faros. Pues ahí está, familia, lo que dijo el presidente Andrés Manuel, que la verdad pues nos hizo el día cuando dijo esas palabras. Y es cierto, ya chuparon faro estos mezquinos y aquí es donde nos damos cuenta pues cómo la estrategia que pensaron les iba a funcionar, pues simplemente les vino a perjudicar y hoy estarán casi muy cerca al borde de la extinción. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.